Muy amarilla y me gusta y hasta siento esta zona del ojo seca. Hoy te traigo reseña de esta marca fundada por esta mexicana súper exitosa en el mundo del internet, Yuya. Vamos a probar varios de sus cosméticos de su marca Bailando Juntos, vamos a probar su máscara de pestañas de 10 aceites, su, podemos decir, entre comillas, reciente lanzamiento de base que tiene alrededor de unos meses en el mercado y también vamos a probar este labial en terminado velvete. Estos tres productos los compré en Sears en una tienda física pero también quería ver qué tal envían sus cosas cuando compras en su página así que te tengo una sorpresa de otros productos más que vamos a estar probando. Y la sorpresa es que también compré de la tienda en línea de Yuya ya que recientemente sacó su corrector y dije es algo que tengo que incluir en esta reseña. Este producto yo lo compré el domingo en la noche, se tardó tres días hábiles en procesar mi orden y de miércoles a hoy viernes se me envió el producto. De hecho ya me andaba que llegara este producto porque mañana viajo otra vez a Estados Unidos y quería tener todo esto completo para la reseña de Yuya. Muy bien abrimos la cajita, así se ve aquí viene de seguro lo del envío, mi dirección, etcétera, como el packing list. Aquí están mis productos, venía solo esto ahí en la cajita, lo cual se me hace súper padre porque reduces el empaque y solamente usas lo necesario y aquí están los productos. Tenemos el corrector y tenemos este gloss, así que bueno ahora vamos a aplicarnos todos estos productos en la Face. De igual forma si te gustan este tipo de reseñas te invito a que te suscribas en el botoncito que dice suscribirse en la parte de aquí abajo y de igual manera darle me gusta al vídeo si así es. Hagamos changuitos de que todo me guste porque siento que Yuya es una persona a la que muchísima gente admiramos, que fue la que empezó todo este revuelo de YouTube y una persona que es un referente e inspiración para todos los creadores de contenido que ahorita estamos aquí en esta plataforma echándole ganitas. Me gusta muchísimo el empaque de este producto que sea tan minimalista y que solamente haya tenido como que está cubierta de cartoncito con todos los impresos que distingue a la marca de Yuya. Siento que es una marca consistente de acuerdo a la paleta de colores, todas las figuras que utilizan. Ya tengo aquí esta esponjita que voy a usar para aplicarme el producto, ya está humedecida. Esta base tiene ocho tonos. Se me hace que sí falta un poquito más de rango de colores desde mi punto de vista. Yo me fui por el tono CM20 y lo que se me hace muy interesante de esta base es que dice que es aprobada dermatológicamente. O sea, esas son palabras potentes para ponerle a una base de maquillaje. Estoy aquí peleándome abriendo esto. Tiene protección solar de 30. Dice que te da un acabado natural. Ay, yo ya, ya me peleé con esto. Ya lo pude quitar. Lo voy a agitar un poco. Pues así está la consistencia y sí tiene olor. Huele como a cremita Pond. Yo metiendo aquí otros nombres de otras marcas, pero más o menos para que te des una idea del olor. Está bien cubriente, eh. Ay, ya sé a qué huele. Huele al shampoo este de L'Oreal Kids. A eso me huele. Huele muy afrutado. Es una cobertura total. Aquí como quiera se ven unas marquitas de mi piel, pero qué onda. La cobertura está potente. Y le estoy dudando si la tiene por completo a mi tono, porque siento que está muy amarilla. Y en el envase no se veía tan amarilla. En el envase yo vi que más o menos sí me quedaba, pero sí está muy amarilla. Pero la consistencia sí me gusta. La piel se ve luminosa, bonita, se ve sana. Creo que en cámara se aprecia un poquito esta diferencia de tonalidades, pero en persona es muchísimo más potente. Ahora pasemos con el corrector. Este corrector no tiene aquí el sellito de Yuya como lo maneja en sus labiales. No sé si sea solo algo del corrector o si ya no lo vayan a incluir, pero pues sí me gusta más que traiga acá el sellito que dice Yuya. También en el corrector son ocho tonos. Y oye, no puedo abrirlo. Ahorita regreso. Y ya después de un duelo a muerte. Es así como se ve el producto. Pensé que iba a ser la misma varita que la de labial, pero creo que no. Este aplicador es un poco más plano y a simple vista veo que el producto es espeso. Aplicando en la zona interna y externa de la zona de la ojera. Y el corrector lo compré en el tono CL15. Vamos a aplicar esta zona con los dedos. Me gusta cómo se está aplicando con los dedos. Se aplica súper rápido. Ok, así quedó. Y este ojo lo voy a difuminar con la esponja. En lo que aplicaba aquí con el dedo, que se aplicó súper bonito, aquí se empezó a secar y por más que paso la esponjita, no se logra adherir el producto a mi ojo. Te fijas cómo se ve color y luego aquí en esta zona de mi ojo no. O sea, no logro esparcirlo, ya que en lo que aplicaba aquí esto se secó. Y es que sí, desde el momento que abrí el producto y se vio espeso, podía deducir que se iba a secar rápido. Y por más que intento aplicarlo con la esponjita, para nada, para nada, este ojo se ve tan bonito como este. O sea, aquí se ve un acabado parejo. Y aquí todavía se ve un poquito mi ojera. Y aquí se ve dónde se quedó asentado. Y hasta siento esta zona del ojo seca. Vamos a hacer changuitos. Vamos a aplicarlo con el dedo rápidamente, al igual que acá, para ver si se logra ver igual de bonito. Que de verdad sea construible, como dice en la página, que puedes aplicar más producto dependiendo de la cobertura que desees. Como quiera no, ¿verdad? Aquí se ve como una marca rara, mientras acá se ve todo uniforme. O sea, ve, se me ve aquí hasta como bolsita, ¿verdad? Déjame ver cómo logro difuminarla. Y no me gusta cómo se ve este ojo, pero para nada. No se ve tan uniforme como acá. Y hasta parece que aquí tengo bolsita y ojera que acá no se ve. Me voy a aplicar tanto blush, bronzer, iluminador. Volvemos con la máscara de pestañas y los productos para labios. Pues ya he vuelto y vamos a probar la máscara de pestañas. Ya me puse tanto iluminador y rubor en crema. Es la primera vez que voy a usar un rímel de Yuya desde hace cinco años o más. Yo recuerdo que Yuya era una marca que uno encontraba en la farmacia de Guadalajara y llegué a usar la primerita máscara que sacó, que era la de envase negro. Capaz y me vuelvo a hacer fan de Yuya y vuelvo a consumir sus productos. Esta es la máscara de diez aceites. Mi amiga Paola es su favorita. Me la súper recomendó. Olipoli, si estás viendo esto. Y me imagino que estos estampados son los aceites que tiene. Tanta de aguacate, trigo, ricino, jojoba, almendra, argán, coco, mamey, aceite de olivo y semilla de girasol. Entonces promete que esto va a alargar las pestañas, las va a hacer más fuertes. Voy a estar usando este producto por varios días y te voy a decir qué tal lo siento. Como te digo, me gusta mucho la paleta de colores que tiene Yuya en su marca. El cepillito se ve algo curvo. Me gusta esta curvita que tiene aquí como para amoldarse mejor al párpado. Tiene cierta inclinación a manera de que sea más ergonómico. Eso siento. Y no traigo delineador para que nada se interponga entre mi párpado y esta máscara de pestañas. Quiero ver que no se corra, cuánto tiempo dura. No encontré que en algún lado dijera que es a prueba de agua. Así que bueno, vamos a ver qué tanto tiempo dura puesta. Esta es la primera capa y me gusta. Qué bonita se ven mis pestañas. Ok, mi amiga Paola no se equivocaba. Mira si se nota la diferencia. Aquí con máscara, aquí sin máscara. Sorprendida es poco con esta máscara de pestañas. Es que no la supero. Se ve súper bonita. No necesito nada de delineador con lo bonitas que se ven mis pestañas ya. Pasando con los labios, vamos a aplicarnos ahora el gloss para así quitarmelo fácilmente y poder probar el labial velvet. Me hace muy interesante cómo Yuya ya sacó varios terminados de sus productos para labios. Siento que escuchó a su público y a sus consumidores. Usé muchísimo tiempo el de sirena y el rojo, pero no me gustaba cómo se sentían los labios. Entonces, quise probar ahora estos terminados para ver si estos ahora me gustan más. Ay, huele súper rico. Oye, me gustan los aromas de esta marca. Debería de probar ahora también sus sprays de perfume. El gloss me encanta. Qué bonito. Y ahora vamos a pasar con este labial en terminado velvet. Huele súper rico. Huele como una paleta de hielo. Como una paleta de hielo de cereza. Pero bueno, ya. Ahora sí a lo que importa. Vamos a ver qué tal se ven los labios. Ya me quité el gloss. Hasta ahorita este terminado me gusta más que el de labial mate que usé mucho tiempo. Esta cobertura que acabo de lograr solamente fue sacando el producto una vez del empaque. Es muy potente el color. Y aquí me corrí un poquitito. Déjame me aplico una segunda capa para ver si se apelmaza o se siente pastoso. Que eso es algo que me pasaba con el otro tipo de terminado. Pero con una sola pasada podemos decir que el producto se ve muy, muy bien. Creo que me gustaba más con una pasada nada más. Como que sí se está empezando a notar aquí en ciertas zonas. Sé que más claro de donde estuve pase y pase el producto. Creo que con una pasada hubiera estado más que bien. Ya con dos el producto ya se empieza a sentir incómodo en los labios y se nota aquí donde le estuve dando varias pasadas y se empezó a mover el producto y se ve más claro en unas zonas que otras. Y bueno, voy a traer este maquillaje puesto durante lo que resta del día y de igual manera lo usaré días consecutivos para traerte mis conclusiones. Que si me quedo, qué no me quedo, qué volvería a comprar. Vamos a ver. Bueno, ya estoy aquí de regreso y ya llevo cuatro días consecutivos usando estos productos y te voy a decir con cuáles sí me quedo y con cuáles no. De hecho, ahorita estoy maquillada con todos estos productos de Bailando Juntos y te voy a decir primero las malas noticias con qué no me quedo. No me quedo con el corrector. El corrector es pesado y hay que difuminarlo de inmediato. Te recomiendo que primero empieces aplicándolo en un ojo, lo difumines y luego en otro ojo y lo difumines. De lo contrario, en lo que difumines un ojo, el otro ojo se seca y ya no puedes mover el producto. De hecho, ahorita que me estaba maquillando se me olvidó y me lo puse por inercia en ambos ojos y ahí me tenías con ambas manos intentando difuminar el producto porque cuando se seca ya no se mueve. Y no me gusta que al paso del día yo siento que se va asentando como en las arruguitas de la ojera. Entonces eso no me gusta y debido a que yo siento que es un producto difícil de aplicar y que al paso de las horas se asienta en estas arruguitas de los ojos, para mí es un no y yo no lo volvería a comprar. Otro no para mí es este labial velvet. Empecé como que muy bien, de una manera muy positiva cuando me lo estaba aplicando. Sin embargo, no me gusta que se hace como parchoso. Aquí vas a estar viendo unas tomas, como que hay unas partes del labio donde se ve más producto y otras menos y por más pasadas que dé, no puedo solucionarlo y de hecho se empieza a hacer como mini virutitas en el labio. Déjame te lo muestro. No sé si aquí se alcance a apreciar, pero conforme estoy hablando como que donde rosa este producto que traigo en este labio de abajo y en este labio de arriba, se empieza a hacer como un polvito, unas virutitas que no me gustan. He usado otros labiales de este tipo, como el de Bisú o de Chantería, que son muchísimo más cómodos en el labio. No son de duración extrema, como siento que es este, pero son muchísimo más cómodos de traer. Entonces yo ya sé que al menos para mí, ni los labiales en terminado mate ni velvet bailando juntos de Yuya, me gustan. Y pasando ahora con las buenas noticias, con lo que sí me quedo y continuando con el tema de labiales, sí me quedo con su gloss. El gloss está súper bonito, muy cómodo, me gusta el aroma, que es algo medio random que me gusten los aromas en los cosméticos, porque cuando se trata de maquillaje no soy tan fan de que las cosas tengan algún tipo de perfume, pero siento que los aromas de bailando juntos están súper frescos, como frutales y huelen muy, muy rico. Entonces yo sí me lo quedo, sí lo volvería a comprar y también me gusta que puedo aplicar varias capas y no se siente pegajoso. Siguiendo con lo que sí, es esta máscara de 10 aceites. No sé cómo no la había probado antes. De verdad sí siento que esta máscara faltaba en mi vida, o sea, así de mucho me gustó. Ahorita de hecho no traigo nada de delineador, solo traigo poquita sombra como color meloncito y traigo solo la máscara de pestañas. Y está hermosa, no se corre. De igual forma siento que es sencillo de retirar al momento de desmaquillarte. Yo lo estoy desmaquillando ahorita con agua micelar. Paso un poquito el algodoncito y de volada como que se va cayendo, como en minitubitos, como si esos minitubitos recubrieran mi pestaña y solitos se caen. Cuando vaya a México me voy a surtir de esta máscara de pestañas porque es buenísima. Y el último producto que es un sí para mí, pero revisando muy bien tu tono, es la base. Si esta base de maquillaje fuera mi tono, fácilmente creo que puedes sustituir mi base de Clinique. Que esta es mi base de siempre, que es la que me gusta y no la cambio. Pero la verdad que esta vino a darle batalla. Y lo que estoy haciendo es que mezclo de esta base y también pongo un poquito más de esta base de Clinique. Y así me aplico ambos productos en mi cara. Estos productos, haz de cuenta que se fusionan y me gusta mucho el color final que me deja en mi cara. Y de esta forma puedo seguir utilizando este producto que sí me gusta, pero pues no le atiné al color. Eso es lo malo. Bailando juntos, si llegasen a ver este video. Por favor pongan muestras o testers de su producto en donde lo venden físicamente. O también alguna foto en la página de internet de este producto puesto sobre diferentes pieles. O algún tipo como de swatch aquí en los brazos. Y así poder familiarizarme con el tono de piel de esa persona y que mi proceso de compra sea muchísimo más sencillo. Ya que en la página web solo está la foto del producto y ya. Ya que siento que si hubiera foto de este producto ya en la piel de una persona, la verdad que sí sería de bastante ayuda al momento de comprar. Y siento que solamente viendo el producto a través de la botellita no es muy sencillo de poderle atinar a tu tono. Así que bueno, eso es lo que a mí me gustaría encontrar en Bailando Juntos. Personas usando estos productos en su página web por tono y así poder uno decidir más fácil. Entonces hasta aquí mis pensamientos finales con estos productos. Me encantó probar esta marca. Hazme saber aquí en los comentarios qué otros productos de Yuya al igual te gustaría que probáramos. Alguna otra marca que quieras que le hagamos reseña. Cualquier observación del vídeo. Hazmela... Casi se me cae. Hazmela llegar a través de los comentarios aquí abajo. Por favor, si te gustan este tipo de reseñas suscríbete en el botoncito que dice suscribirse para que todas las semanas descubramos nuevos productos mexicanos en este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Te mando un abrazo enorme. Stay safe. ¡Adiós!